Vamos a un tributo al Rey de la Acordeón, dice Vámonos de los grandes temas norteños, muy al estilo de Torrete Vestida de color de rosa como flor hermosa Te acercaste a mí Cruciendo tu sutil encanto con tu cuerpo santo Y abrazaste a mí Bajabas con amor tu cara como avergonzada cuando te besé Recuerdo cuando me gritabas, te pregunté Que te amas cuando te canté Vestida de color de rosa 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 Te quiero porque tienes cosas muchas, muchas cosas, mucho tienes tú Vamos adelante con otro de los grandes temas norteños De las grandes consentidas Pero muy al estilo de Torrete Música Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día Si vienes que anoche soñé de ti Que me acariciaban y me despertaban con tus amores Música Qué casualidad Qué casualidad Vámonos con otra de los grandes temas norteños Pero muy al estilo de Torrete El siguiente se lo enviamos Del que aún sigue siendo El Rey del Acordeón Música 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 ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero y ahora habitan? Música Música Mка Música Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Música Qué suerte me cargó yo, quisiera no haber nacido ¿Para qué te fui a conocer si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, tengo Dios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Bravo!